Hacía mucho que no veíamos unos diseños mal hechos, unos diseños que no servían para nada, ya sea de arquitectura, ya sea de arte, ya sea de lo que sea Vamos hoy a ver diseños mal Vale, empezamos con el primero, mejor que empezar por el último Y nada, aquí tenemos a una persona que pone una captcha, lo típico de ¿Eres un robot? ¿Sí o no? Tienes que marcarlo para que el ordenador sepa que no eres un robot He visto vídeos de robots dándole a que no soy un robot Seguramente Andoni os haya puesto alguno Atención al texto, he ido a comprar un coche hoy y el vendedor me ha hecho chequear con un lápiz, con un lápiz en un papel de que no soy un robot Imagínate, imagínate en la vida real que te dan una hoja en plan ¿Eres un robot sí o no? Dale, dale, hazte esta captcha En la vida real, ya no por internet, no, 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 te dan un papelito en plan ¿Vas a comprar patatas? ¿Eres un robot sí o no? Tienes que marcar si no, no te damos las patatas Esta foto habla por sí sola, ¿verdad? Mar de plástico, el título del libro de National Geographic Muy bonito, para concienciar a la gente, ¿no? De que no tire plásticos Y el libro viene envuelto en un plástico más grande que el libro Hostia, no te creo, no te creo National Geographic, ya os digo A veces los que van más demoralistas son los que más contaminan Tened cuidado, de verdad Mar de plástico Toma plástico ¿Quieres comprarte el libro para concienciarte de no tirar plásticos? Pero cuidado, ¿qué viene con un plástico? Hostia, qué duro Me sentí bastante perdido en China, pero afortunadamente encontré este letrero Tú estás aquí No, no, me encanta Me encanta porque al igual dices Oye, ¿qué pondrá ahí? Tú imagínate que no pone el You are here Tú ves el letrero y dices ¿Qué pondrá aquí? Iré en buena dirección por el aeropuerto Traducción Tú estás aquí No puede ser de verdad ¿En qué momento de la vida necesito un letrero en el que ponga tú estás aquí? Hombre, cuando estés muy perdido en la vida, acuérdate de este letrero Tú estás aquí, con los vivos No lo olvide Está aquí para siempre Vale, un periódico y pone Trump dice colonias de Israel no favorecen paz Y ponen una foto de... ¿Este no es Trump? ¿Este quién es? ¿Este no es Trump? ¿No? Es un imitador Reconozco la cara de Trump a kilómetros Este de aquí no es Trump, ¿eh? Este periódico de la República Dominicana usó una foto de Alec Baldwin Ya sé qué actor es A este actor le dieron en un rodaje, creo, si no me equivoco Una pistola cargada O sea, fue una liada Y bueno, es este de aquí Mucha gente lo conocerá por haber salido en torrente 5, creo No sé si en la 5 o en la 4 Pero este hombre de aquí ha salido en torrente Aquí las pruebas por si no te lo crees Con Santiago Segura Mirad este vídeo El vídeo habla por sí solo No hace falta que lo comente, ¿verdad? No hace falta que diga nada Va a conectar el cable Y se activa el sensor No te crees, no te crees ¿Pero cómo? ¿En qué mente? ¿En qué persona cabe? Que esto era buena idea ¿Quién instaló esto y no se dio cuenta de la liada? Es mi pregunta ¿Por qué? No entiendo nada, tú Me gusta mucho el vídeo Estaría horas viéndolo Ya me voy, ya me voy Vale, otro vídeo Hostia Viendo el partido, ¿eh? Viendo el partido de baloncesto No, no, en serio ¿En qué momento? ¿En qué momento el arquitecto dijo Va, voy a poner una silla ahí Vamos a apurar un poco Me han hecho un pedido de 43 sillas Hay que meter la última silla donde sea Ahí está Pobre hombre Me encanta Me encanta el meme Me encanta este vídeo El meme lo hace el arquitecto El meme se hace solo Bueno, aquí tenemos una trágica noticia De un hombre Que se cargó a su hijo, ¿no? Mientras dormía Una noticia muy trágica Y nada En la misma página del periódico Te venden cuchillos No, no, no risas No risas Esto es serio, de verdad ¿Qué problema mental tiene la persona Que hizo esta página del diario? ¿Qué problema mental tiene la persona Encargada de hacer esta página? Debajo de una noticia De hombre En de 73 años Se carga su hijo Mientras dormía No me pongas cuchillos No me vendas cuchillos Por favor Méteme otra publicidad Esta no Méteme la publicidad De maduritas jóvenes En tu zona Al igual clico Data de nacimiento El 22 de enero De 1999 Perfecto Data de expiración Pero esto Esto lo puedes saber Me toca a mí ¿Puedes saber la data En que vas a expirar? ¿Puedes saber la data En que te vas a ir? ¿Qué pones aquí? Ahora en serio ¿Cómo que data de expiración? ¿Cómo le explico yo a la persona Que no sé cuándo voy a morir? ¿Esa es tu pregunta? La respuesta es sí A ver Si el de antes ha sido A una pitonisa Y te ha leído el futuro Pues al igual Sí que puedes saberlo ¿No? Estoy seguro De que debe haber Una mejor elección De raza de perro Para esto Dalmata ¿No? ¿Cuál es la mejor elección? ¿Cuál es la...? Ah, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Os lo dejo A ver si lo pilláis Es un libro de colorear Una pista No puedo aguantar Hostia Colorea Colorea el libro Ya estoy Ya está, profe Ya está Ya está coloreado Venía hecho Hostia Me encanta Me cuesta unos segundos Cepillarlo Piscina tiene una nueva sombrilla Para la piscina Para niños Una nueva sombrilla amarilla ¿Qué pasa? No comprendo esta ¿Qué pasa? Un toldo para la piscina ¿Y qué pasa? No lo entiendo Voy a seguir Si entendiste la del toldo Explícamela, por favor Posiblemente la mejor funda De móvil del mundo A ver Viene ya como con La palabra Su Incorporada ¿No? Me mola Me mola Me mola Su Este pobre cristiano ¿No había una mejor forma De poner al CR7? Creo que no Creo que esta es la mejor forma De poner a CR7 ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Esto es la puerta De alguna óptica o algo? ¿Qué han hecho? Ah, está como la imagen Invertida en el otro lado Se han equivocado poniendo La portada El papel El de esto La publicidad Claro, la han puesto invertido Y parece que está súper bizca Parece un alien Qué mal rollo, ¿no? Disfraz de donut Disfraz para trabajar En el Dunkin' Donuts No me gustaría de verdad Ir con este disfraz Por la calle Seguramente Alguno disfrazado De salchicha Se intentaría meter ahí dentro ¿Eh? Qué peligro Ok O sea Este de aquí Las tijeras de Wonder Woman Lo medio entiendo No quiero pensar De que la imagen Quiere transmitir Lo que estoy pensando Oye ¿Qué piensas que transmite esta imagen? Creo que estoy entendiendo el fail Pero tampoco lo entiendo mucho No me la voy a jugar No voy a decir Lo que está pasando Porque seguramente Si me pongo a exponer Lo que veo Me cancelan Tijeras Y una mujer Una Wonder Woman ¿Ves? Este de aquí sí Aquí sí que me atrevo Hombre El traje tiene que tener Algún agujerito de salida ¿No? Imagínate que le da una emergencia A Bud Lightyear No puede pararse A quitarse el traje ¿No? Tiene que irse ahí Arrimarse a un árbol Quitarle el meo No puede Hostia Pobre Bud Pobre Bud Lightyear ¿Qué te han hecho? Con lo fuerte que eres Con lo heroico que eras ¿Eh? Y ahora Lo más turbio de aquí Creo que es imaginarse A alguien usando esto ¿Eh? No quiero imaginarme Ni a mí Ni a nadie Fuera Alguien me explica Este Transformer de aquí ¿Cómo pasa de esto? ¿Cómo pasa de ser una fiera? A seguir siendo una fiera No quiero comentar mucho Bonito juguete La verdad Pero no acabo de comprender El mecanismo Creo que lo han puesto al revés Creo que la cabeza va girada Y va mirando hacia el otro lado Y esto es la cola Creo Quiero pensar Quiero pensar De que se han equivocado Por favor Ya sé que ya lo hemos visto Pero ¿Puedo ver otra vez Al niño tirándose Por este tobogán? Por favor Lo pido por favor Y espérate que he encontrado Otro tobogán Aunque este Este no es tan jodido Como el otro ¿No? El otro es más complicado El otro En el que tiene tres salidas Si que es un fail Aquí bueno Te puedes tirar por el medio Si tus neuronas No funcionan bien Aquí te puedes tirar fácil Por un lado Por el otro El otro mirad Si te ríes vas al infierno Si te ríes vas al infierno Que duro el vídeo ese Bueno y ya que estamos Bueno y ya que estamos Cerquita de navidad Vamos a acabar con este de aquí ¿Qué os parecen estos angelitos Aguantándose la vela? ¿Qué tal? ¿Todo bien en casa? ¿Cómo diseñas esto? ¿En qué momento Se te ocurre diseñar esto? ¿Y en qué momento Piensas que esa es buena cara Para ponerle a los angelitos? ¡Sí! Esto es duro Nada Yo creo que era mala idea Yo creo que había sitios mejores Donde poner una vela Gente Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Espero que lo hayáis pasado bien Y ya sabéis Recomendadle este vídeo A vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Adiós O sea, finir ¡Lala!